Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Tercera carta del apóstol Juan por Juan Luis Vadillo No tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad Tercera carta de Juan, versículo 4 Bueno, buenas noches a todos Vale, vamos a orar antes de de seguir con la Tercera Carta de Juan para que su Espíritu Santo nos ayude Te damos las gracias, Padre por este momento y este tiempo que tú nos brinda cada quien de nosotros en esta noche para podernos solamente escuchar tu palabra sino rogarte que nos la haga entender y clamarte para que tú nos dé la fuerza de tu gracia para aplicarla a nuestras vidas Gracias por Cristo Gracias por estos días por estos tiempos Señor, gracias por el privilegio que nos da tanto de compartir y escuchar tu palabra, Dios Queremos honrarte queremos alabarte queremos adorarte y darte la gloria y la honra en el nombre de la persona de tu Hijo Jesucristo que tu Espíritu Santo traiga alumbramiento a los ojos de nuestro entendimiento y que nosotros podamos saber lo que tú nos has concedido como pueblo, como iglesia en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a continuar la tercera carta de Juan y quiero también dar un saludo que a veces se me olvida a Radio de Luz en las Naciones donde también están saliendo estos programas de la segunda y tercera carta de Juan entonces un saludo para ellos y muchas bendiciones queremos compartir juntos lo que Dios nos está enseñando en su bendita y santa palabra y a modo contexto y para situarnos un poco donde nos encontramos después de haber tenido un tiempo en el que hemos parado por estas obras esta reforma de este salón creo que es bueno que también podamos exponer unos minutos y ver dónde es que nos encontramos y también poder ver dónde queremos seguir yendo donde la propia palabra nos está enseñando cuando hablamos de esta tercera carta de Juan estamos hablando de una carta sumamente rica en cuanto a contexto no solamente histórico sino también a modo doctrinal y es la tercera carta la que también deberíamos nosotros tener como claro y entendido en cuanto a su contexto en conjunto lo que es la primera y segunda carta también de Juan es decir sería muy bueno que nosotros pudiéramos haber estudiado con anterioridad o pudiéramos hacerlo en este tiempo lo que es la primera carta y la segunda carta porque solamente en esta manera es que nosotros vamos a tener una mejor comprensión de lo que Dios nos está enseñando en estas cartas pero estos 15 versículos que se compone esta tercera carta de Juan es la carta y libro más corto del antiguo y nuevo testamento en el original griego como está escrito es la porción de las escrituras más breve más corta que nos encontramos y estos 15 versículos a modo de exponer la palabra de Dios estamos estudiando seis puntos importantes y ya vamos en el punto número 4 en esta noche si Dios nos permite pero lo primero que vimos en el versículo número 1 tenía que ver con la salutación del mismo apóstol Juan hacia su amado hermano Gallo entonces este saludo es lo que vimos en el versículo número 1 y no solamente en cuanto al saludo sino que también vimos en la siguiente porción de las escrituras que es del 2 al versículo número 8 estos elogios y estas exhortaciones en cuanto al buen testimonio que tenía el hermano Gallo o sea Gallo para Juan era una persona muy amada y querida pero Gallo tenía un buen testimonio dentro de la iglesia bien pudiéramos decir que Gallo seguía el ejemplo de Cristo Gallo estaba llevando la práctica de lo que realmente Cristo había enseñado y Gallo es un hombre que destaca por su integridad en cómo se manejaba dentro de la iglesia y dijimos que este es el ejemplo a seguir también para con nosotros en cuanto a este personaje o de los tres personajes que encontramos aquí en esta tercera carta de Juan donde tiene que ver con Gallo otro es Diótrefes que no es el buen testimonio que hemos visto ya y el otro es Demetrio pero Gallo y Demetrio son los dos destacables en cuanto a que están haciendo las cosas correctas ante los ojos de Dios el tercer punto que estuvimos viendo son los versículos número 9 y número 10 y esto contrasta verdad el mal testimonio que Diótrefes estaba teniendo dentro de la iglesia de Cristo o sea si nosotros vimos características que estaban avalando el buen testimonio de Gallo pues en este caso el contraste son las malas acciones que nosotros encontramos en la vida de un hombre que no era salvo que no era cristiano pero que estaba dentro de la iglesia llamado Diótrefes el versículo número 11 que vamos a tratar en esta noche tiene que ver con una exhortación personal una exhortación personal que el apóstol Juan está dando exclusivamente a Gallo antes de presentarnos la persona de Demetrio que sería el versículo número 12 y por último los versículos 13 y 15 que sería la conclusión y despedida y el cierre de esta carta entonces bueno estamos viendo que es importante situarnos en una buena posición donde dejamos el último estudio la última clase para continuar con lo que tenemos por delante pero algunos datos importantes a modo recordatorio que nunca está de más que lo recordemos es saber y recordar que estas tres cartas que tenemos la primera la segunda y tercera carta de Juan está escrita muy posiblemente desde Éfeso y más o menos Juan se encuentra entre 90 95 años de edad y nos encontramos aquí en una fecha donde Juan está instruyendo a las iglesias donde Juan era el responsable de las iglesias del Asia Menor y entre ellas pues también está la iglesia donde está escribiendo desde Éfeso así que nosotros vemos que no solamente nos habla del autor quien es Juan nos habla de la fecha de unos 90 años aproximadamente después de Cristo nos habla del lugar desde Éfeso que eso siempre es bueno a la hora de estudiar cualquier libro o carta de las escrituras pero el propósito por el cual escribe Juan o el propósito por el cual nosotros vamos a estudiar una carta o un libro de las escrituras siempre es bueno y creo que es importante que podamos recordar que uno de los propósitos aunque hay varios como ya dijimos tenía que ver con como Juan está aquí llamando la atención a la vida corrupta que está viviendo Diótrefes dentro de la iglesia y como Diótrefes está desobedeciendo al mandato de la palabra de Dios en este caso la autoridad apostólica del mismo apóstol Juan como Diótrefes no estaba atendiendo a aquellos hermanos misioneros que estaban pasando por las iglesias y que Diótrefes se negaba a darle hospitalidad a tales hermanos y no solamente dijimos que se negaba a darle hospitalidad a tales hermanos cristianos sino que inclusive atemorizaba a la iglesia verdad para que quien diese al ojo o quien diese hospitalidad a tales misioneros o a tales cristianos eran amenazados con ser excomulgado de la iglesia entonces Juan trata este desorden de Diótrefes en una manera deseosa y es que Juan desea encontrarse con Diótrefes cara a cara para poder atender estos asuntos y esto esto nos habla de integridad esto nos está hablando que Juan lo que está teniendo noticia o lo que está teniendo en cuanto a llegada a sus oídos de esta vida corrupta de Diótrefes dentro de la iglesia no es algo que Juan está pasando por alto pero vemos a un hombre maduro en Cristo esperando el tiempo de Dios para tratar los asuntos de Dios y es por eso que nosotros encontramos en el versículo número 10 que dice por esta razón si voy llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto él mismo no reciba a los hermanos se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la de la iglesia Juan quiere tratar este asunto pero vemos que Juan a la misma vez está teniendo este asunto delante de Dios mismo en el versículo número 9 otro de los propósitos que vemos en cuanto a esta esta rebeldía por parte de diótrefes es la falta de sujeción como hemos dicho y Juan es quien dice en esta carta en el versículo número 9 escribí algo a la iglesia pero diótrefes a quien le gusta ser el primero entre ellos no acepta lo que decimos es decir que lejos de ser un hombre que participa en la iglesia que colabora con la iglesia que es un hombre que es usado para bendecir a la iglesia que vive bajo la sujeción del cuerpo de Cristo bajo la autoridad en este caso de Juan lejos de todo esto lo que vemos en diótrefes es una persona con falta de sujeción no quiere sujetarse en este caso a ninguna autoridad como bien hemos dicho es una carta dirigida a gallo y estos tres personajes que son de los que nos está hablando Juan son los que estamos estudiando si tú te das cuenta es de lo que trata estos 15 versículos prácticamente habla de gallo está hablando de la vida de diótrefes y está hablando de la vida de Demetrio y esta es la enseñanza que nosotros podemos ver pero algunos de los detalles a destacar bien pudiéramos decir para poder tener una mejor comprensión en cuanto a esta carta tiene que ver con lo que se repite y es la palabra amado la palabra amado aparece cuatro veces en el versículo número uno versículo número dos versículo número cinco y versículo número once la palabra amado es una palabra favorita es una palabra usada por mismo apóstol Juan que curiosamente es llamado Juan el amado entonces Juan usa estas cuatro veces la palabra amado dirigiéndose en este caso para con la vida de gallo pero también hay otra palabra que es una palabra que se repite cinco veces que al igual que la segunda carta de Juan también venía cinco veces que nos da una gran enseñanza y es la palabra verdad la palabra verdad es una palabra repetitiva en estos quince versículos durante los versículos tres cuatro ocho y doce donde encontramos cinco veces esta palabra andar en la verdad es algo sobresaliente es algo que destaca como nosotros andamos o como nosotros deberíamos de andar es algo de lo que nos está tratando de enseñar el Espíritu Santo por medio de esta tercera carta de Juan no hablar que esto también es algo que es correcto sino andar y cuando dijimos y hemos dicho en otras ocasiones que el verbo griego andar que es el verbo peripateo no es solamente andar en una área de nuestras vidas o en una etapa de nuestras vidas yo ando en la verdad no la palabra peripateo lo que significa es todo el entorno de donde yo estoy caminando de lo que yo estoy haciendo lo que yo estoy diciendo tiene que ver con la verdad cuando la Biblia nos enseña que un cristiano anda en la verdad y Juan nos ha dicho con anterioridad y en esta carta nos está enseñando que él ama a los que andan en la verdad lo que nos está enseñando es que él está amando a aquellos cristianos que no se conforman con conocer acerca de Dios sino que tienen practicidad de lo que Dios les ha enseñado o sea están practicando las enseñanzas de Cristo entonces este andar en la verdad es algo destacable en esta tercera carta de Juan una de las cosas que vimos en contraste con la segunda carta de Juan la última que estudiamos con esta tercera carta de Juan es que la segunda carta de Juan nos enseña que vale la pena tomar una decisión firme por causa de la verdad en contraste recordemos con los falsos maestros entonces Juan trata en un contexto donde vale la pena es es relevante que nosotros podamos tomar decisiones en nuestras propias vidas como cristianos pero por la causa de la verdad entre tanto que esta tercera carta de Juan nos enseña que vale la pena trabajar y servir a Cristo por causa de la verdad Juan está tratando este punto en esta tercera tercera carta es importante ver esto y yo creo que esto nos ayuda a poder entender un poco más lo que Juan nos está enseñando cuando alguien dijo y me gustó mucho porque tiene mucho sentido en cuanto a la vinculación con lo que estamos estudiando en estos 15 versículos mi vida en Dios es salvación cuando hablamos de nuestra vida en Dios en Cristo nos habla de salvación mi vida con Dios nos está hablando de comunión pero sin embargo en esta carta estamos viendo mi vida por Dios que nos enseña de servicio y en este caso nuestra vida por la causa de la verdad nuestra vida por la causa de Cristo siempre nos enseña nos recuerda que tiene que ver con servicio con entrega y esto es algo que siempre es bueno que recordemos y decimos y reiteramos un cristiano siempre ha de ser un siervo de Cristo el día que nosotros consideremos que porque llevamos cierto tiempo caminando con Cristo o porque seamos quienes seamos ya no vamos a servir sino que vamos a dedicarnos a ser servidos es que hemos perdido la dirección y el ejemplo de Jesucristo mismo porque Cristo mismo fue quien nos dijo que yo no he venido para ser servido sino para servir y dar mi vida por los demás por muchos entonces esto es algo que siempre es bueno que nos recordemos entre nosotros porque esto es imperante a lo largo del conjunto doctrinal de las escrituras somos siervos de Cristo servir a Cristo esto es un privilegio que Dios nos ha dado y tú y yo debemos de tener esto en nuestras mentes cómo servirle ¿verdad? buscar ocasiones para que Dios nos ayude a servirle estar con corazones dispuestos para ser siervos siervos de Cristo todo tocante a lo que tiene que ver con Él y su reino esto es algo que nunca debemos de perder entonces hasta ahora lo que hemos visto tiene que ver con el versículo número 1 que es el saludo versículo número 2 al 8 es el buen testimonio de Gallo y el mal testimonio de Diótrefes que lo vimos en los versículos número 9 y número 10 pero antes de exponer el texto que nos va a hablar con anterioridad antes de hablar de Demetrio esta exhortación personal que Juan tiene acerca de Gallo y para con Gallo antes de ver todo esto creo que es bueno que también recordemos algunos contrastes entre lo que es la vida de Gallo que la hemos estudiado y la vida de Diótrefes que también la hemos estudiado y en su contexto en el conjunto de estos 15 versículos hay cosas que nosotros podemos ver que es curiosa que son curiosas una de las cosas que nosotros vemos en el personaje de Gallo que Gallo era un hombre que andaba en la en la verdad nos enseña el versículo número 1 y a veces pudiéramos cometer el error de que estas son palabras palabras que nos suenan familiares palabras comunes en cuanto a nuestro lenguaje en el diario vivir pero recordemos la importancia que tiene este verbo en el griego andar andar no es un recorrido aquí a la puerta andar es en toda nuestra manera de vivir ¿verdad? un cristiano es cristiano donde quiera que se encuentre y no tiene que llevar a cabo una un sorprender a alguien ¿verdad? o aparentar algo a alguien sino que un cristiano es consciente de que los ojos de Dios están sobre su vida continuamente cuando tú y yo como cristiano somos conscientes de que Dios está permanentemente de manera perpetua 24 horas al día observando nuestras vidas poco nos va a importar si estamos con alguien o si estamos a solas porque si tú y yo tememos a Dios si tú y yo somos temerosos de Dios nosotros vamos a ser conscientes de que Dios es quien está observando nuestra vida y esto debe motivarnos a no solamente servir a Cristo sino servirle con excelencia con lo mejor de nuestros corazones porque es para Él que lo hacemos ¿no? como nos enseña también Pablo escribiendo a los colosenses es a Cristo el Señor a quien vosotros servís es a Cristo a quienes estamos sirviendo entonces Juan está hablando sobre Gallo que es un hombre que andaba en la verdad otra de las cosas que vimos en el versículo número 5 es un cristiano servicial nosotros encontramos en la vida de Gallo y esto es algo que deberíamos de anhelar un cristiano servicial un cristiano gentil con gentileza no gentil en cuanto a gentil o judío sino con buena conducta con educación con amabilidad con respeto entonces Gallo es un cristiano servicial y gentil otra de las cosas que nos enseña el versículo número 6 hay dos características que he podido sacar en este versículo y es que Gallo tenía buen testimonio dentro de la iglesia pero el testimonio del cual hace énfasis de manera resaltante en el versículo número 6 es el buen testimonio de amor que Gallo tenía Gallo era destacable por el testimonio de amar a los hermanos y esto es algo tan necesario también entre nosotros hoy el amor entre nosotros como hermanos eso es algo que también vemos que está avalando la vida de Gallo él tenía buen testimonio dentro de la iglesia en cuanto al amor que él tenía para con los demás hermanos pero el mismo versículo número 6 también nos enseña otra característica y es que vemos a Gallo que era un hombre que estaba pronto para ayudar a los misioneros un hombre que estaba con disposición para que el evangelio de Cristo corriera y fuese glorificado como Pablo enseña a la iglesia de los tesalonicenses Gallo es un hombre que estaba dispuesto ayudando a los misioneros así que la hospitalidad la generosidad bien pudiéramos decir por lo que estamos viendo estudiando que eran distintivos en la cristiandad de Gallo en su vida en su conducta hospitalidad y generosidad y otra de las cosas que también podemos ver a su favor en cuanto a este buen testimonio estas características que avalan la vida de Gallo es que también podemos apreciar la sujeción de Gallo con respecto a la autoridad de la iglesia en este caso de Juan lo opuesto que vemos en Diótrefes es la rebeldía la falta de sujeción pero Gallo vemos como para él es algo que tiene que tiene importancia el hecho de estar sujeto a otro en este caso a su pastor en este caso al apóstol Juan entonces este tipo de sujeción también es algo bíblico y también vemos que caracteriza a la vida de Gallo su respeto también por esa autoridad es algo que destaca también en cuanto a lo que hemos estudiado un hombre amado en lo que es la esfera de la verdad como nos enseña el versículo número uno y contrastando la vida de Gallo en cuanto a estas características que son loables y que son buenas podemos contrastar con las que Diótrefes estaba llevando a cabo en su vida y una de las cosas que vemos es que Diótrefes lejos de andar en la verdad él mismo rechazaba la verdad era un oponente de la verdad la verdad era algo que chocaba a la vida de Diótrefes porque Diótrefes es un hombre que estaba andando en el engaño en la mentira en las tinieblas otra de las cosas que vemos en la vida de Diótrefes es que él era el centro de toda la atención todo giraba en torno a sí mismo él buscaba el reconocimiento el elogio y la adulación de la propia iglesia para con su vida el enfoque no era llevar la iglesia a Cristo sino el enfoque de manera autoritativa era que la iglesia le rindiera en este caso adulación a él esto es lo que vemos también en la vida de Diótrefes era un hombre que se amaba tanto a sí mismo que deja bien claro y manifiesto su egocentrismo su egoísmo ¿verdad? ese amor a sí mismo ese amor al yo otra de las cosas que vemos en contraste con gallo es falta de sujeción es algo latente es algo que vemos que Juan mismo ha expresado en el versículo número 9 y número 10 otra de las cosas que vemos que contrasta en este caso con gallo que lejos de servir que es lo que vemos en la vida de gallo lo que este Diótrefes estaba buscando no era servir sino lo que él estaba buscando es que él fuese ¿qué? servido esta es una de sus motivaciones su deseo no era servir a Cristo ni a la iglesia sino que la iglesia le sirvieran a él un hombre autoritario como hemos dicho un hombre orgulloso y de lenguaje malicioso como nos enseña el versículo número 10 y ahora dicho esto leemos el versículo número 11 donde vamos a tratar con este cuarto punto que nos toca y es esta exhortación personal que el apóstol Juan va a enseñarnos que hace referencia a gallo antes de presentar el testimonio de Demetrio si tú y yo leemos simplemente el versículo número 11 como cualquiera de nosotros podemos leerlo verdad a modo de lectura no vamos a apreciar prácticamente nada siempre decimos pero si tú y yo abrimos la Biblia y rogamos que Dios nos ayude que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y que Dios nos enseñe por medio de este pasaje yo puedo decirte que he aprendido mucho en este versículo número 11 y aun cuando tenía propuesto en mi vida en este tiempo de poder llegar al versículo número 12 no he podido pero no he podido porque en este sencillo versículo donde nos dice amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios el que hace lo malo no ha visto a Dios un texto sencillo claro conciso no hay ningún atisbo de duda en cuanto a la claridad de este mismo pasaje o este mismo versículo y nos está enseñando de manera clara y contundente lo que nos está enseñando cuando tú y yo vamos a su contexto tiene otra enseñanza o tiene algo más que aporta a esta enseñanza recordemos que hasta ahora lo que Juan viene enseñándonos es el testimonio de Gallo y el testimonio de quien de Demetrio pero antes de hablarnos de Demetrio verdad nos va a hablar en este caso de una exhortación que Dios mismo tiene por medio del apóstol Juan para con él y corrijo nos ha hablado de Gallo nos ha hablado el testimonio de Diótrefes pero antes de meternos con Demetrio entonces lo que Juan tiene es esta exhortación personal amado es algo curioso que vemos como de la misma manera y esto me llamó mucho la atención que nosotros vemos el versículo número uno en la salutación que Juan se dirige a Gallo como el amado si tú ves el texto no es un texto que nos gustaría cualquiera leer o sea es un texto que como que contrasta o choca lo que ya nos ha hablado precedentemente con respecto al buen testimonio de Gallo sin embargo lo que para con nosotros sería algo que igual nos chocaría o nos choca esto nos habla de un lenguaje de madurez nos habla de un lenguaje de cristiandad nos está hablando de un lenguaje de amor con respecto a quien está hablando y a la misma vez quien está recibiendo en este versículo número once se dirige de la misma manera Juan a Gallo amado amado no imites lo malo a cuántos de nosotros hoy si nos dijeran estas palabras nos sentaría bien es desconfianza aparentemente me estás diciendo que voy a hacer algo mal me estás diciendo que yo pudiera seguir este contexto habla de no seguir el ejemplo de Diótrefes que es lo que nos ha enseñado con anterioridad en su contexto cuando dicen no imites lo malo hace referencia a Diótrefes otra de las cosas es no imites lo malo no sea como Diótrefes que no daba hospitalidad a los hermanos tú sé diferente pero como es esto verdad si ya nos ha hablado con la calidad que nos ha hablado de la vida de Gallo como es que ahora pareciera que tenemos duda o que Juan está teniendo duda con respecto a Gallo y no es duda lo que tiene lo que Juan está enseñando a Gallo es lo mala y lo traicionera que puede ser cualquiera de nuestra carne como cristiano o sea un cristiano que realmente anda en Cristo anda en la verdad que está creciendo que es una persona madura no le va a molestar esto a quienes quiera de nosotros que estamos aquí quienes seamos si a nosotros no nos molesta estas palabras la de no imites lo malo sino lo bueno es como que nos está reprendiendo o como que nos está diciendo cuidado que pudieras hacer que lo malo pero es que eso es lo que puede ocurrir entonces lo que nosotros vemos que el mismo apóstol que saluda a Juan como el amado Gallo para dar a esta exhortación personal a Gallo también se dirige como amado es el mismo personaje quien está hablando que es el apóstol Juan y es el mismo personaje quien está recibiendo que es el mismo Gallo así que amado no imites lo malo no hagas lo incorrecto Gallo aun cuando tienes un buen testimonio no por eso significa que tú no vas a caer o no por eso significa que que no vayas a llevar a cabo algo que no tuviera que ver con lo correcto con lo que es ante los ojos de Dios no imites lo malo posiblemente el propio contexto nos está enseñando este contraste o esta entrada o este preámbulo antes de hablarnos de Demetrio este ánimo que también nos va a enseñar que se le transmitiría a Demetrio sobre este buen testimonio la continuidad de lo que también había hecho con anterioridad Gallo cuando estuvo porque posiblemente él ya no estaba en la iglesia cuando estuvo en la iglesia junto con Diótrefes y aunque aparentemente nosotros podremos ver o queríamos que esta advertencia está de más en cuanto a lo que ya hemos visto de Gallo lejos de esto debemos ver que Dios se está tratando con lo que es la conducta con lo que es la vida práctica cristiana Juan no está teniendo duda aquí de Gallo Juan sigue enseñándole a Gallo que el trabajo no se ha acabado que tenemos que llegar hasta el fin que son muchas las dificultades que cada quien de nosotros al igual que Gallo aún haciendo lo correcto y siendo cristianos podemos encontrarnos en nuestro diario vivir por eso cuando Juan escribió su primera carta podemos recordar en el capítulo número 2 primera de Juan capítulo número 2 versículos del 3 al 6 es el mismo apóstol Juan quien nos enseña en esta porción de las escrituras en el capítulo número 2 versículo número 3 al 6 dice y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo así que lejos de estar dudando de la vida de Gallo lo que le está es ministrando lo que le está es enseñando lo que Juan está llevándole a Gallo es a recordar nuevamente que cuán saludable es que tú y yo nos estemos examinando continuamente frente a la propia palabra de Dios por eso también vemos en esta primera carta en el capítulo número 5 en el versículo número 2 en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos Juan está tratando en este versículo con con este principio con una advertencia con una exhortación con un ánimo a veces nosotros esperamos ánimos por parte de los hermanos si esto es correcto pero ánimos que nos animen a seguir como nosotros estamos pero el problema es que muchas de las veces no estamos como creemos que estamos o no estamos como decimos que realmente estamos entonces lo que Juan está aquí enseñándole a Gallo es que no imites olvídate de este testimonio no aprobado un testimonio incorrecto un testimonio no avalado por la palabra no imites lo malo es curioso pero lo que nos está enseñando es no imites a Diótrefes esto es posible Gallo no imites a Diótrefes todo el asunto no está zanjado aún pudiéramos cometer algún error aún pudiéramos ver en aquello que realmente es malo como que hubiera algo bueno o simplemente como algo no tan malo mucho del engaño de entre medio de nosotros en la iglesia de Cristo en el siglo XXI es la pregunta ¿verdad? y yo he tratado mucho con este asunto y con esta pregunta es con cristianos que hoy en día te dicen ¿pero qué es lo que tiene de malo? hacer esto hacer lo otro pero la pregunta no es ¿qué es lo que tiene de malo? la pregunta correcta sería ¿qué es lo que tiene de bueno? ¿qué es lo que realmente tiene de bueno que glorifica a Dios? y siempre suelo decir lo mismo ¿tú crees que Jesús lo haría? ¿lo hablaría? ¿lo pensaría? entonces como que estamos viviendo un tiempo donde como que se quiere tolerar si no viene el pecado denunciable como es denunciado la palabra de Dios como un pecado latente o un pecado grave se quiere tolerar algunos pecados que no son tan graves olvidándonos nosotros que no hay pecados graves y pecados no graves Cristo en 1 Corintios capítulo 15 en el versículo número 3 nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados el pecado ha sido todo el asunto de la redención el pecado primariamente el tuyo y el mío al igual que cada quien de los hombres de adelante siempre ha sido primariamente contra Dios por eso es pecado entonces el pecado no se puede ver a la ligera hoy en día esto es algo que no se trata mucho es como que si yo estoy mal no puedo denunciarte a ti que también estás mal entonces nos llevamos todos bien y todos pecamos y no denunciamos el pecado hay tiempos y vivimos tiempos donde prácticamente hay pasajes y porciones de las escrituras que se tratan de evitar como que no para nuestro tiempo por eso digo cuan bueno es poder enseñar como venimos ya unos años haciendo poder estar exponiendo la palabra de Dios versículo a versículo porque esto nos sujeta primariamente a quienes estamos compartiendo la palabra y también a quienes están oyendo la palabra Pablo no rehusó Pablo no rehusó de dar todo el consejo de Dios aquellos cristianos que estuvo junto al enefeso durante tres años y medio él no había rehuido dice de darle todo el consejo de Dios todo el consejo doctrinal Pablo le habló no solamente de la gracia sino del pecado Pablo no solamente le habló del cielo sino del infierno Pablo habló todo el conjunto doctrinal de lo que también nosotros tenemos que tomar el ejemplo y seguir haciendo lo mismo a nuestros días todo lo que la Biblia nos está enseñando entonces me gusta ver el amor y la integridad con la que Juan está tratando personalmente con el amado gallo uno puede ver que lo que está tratando con gallo el origen tiene que ver con un amor amado amado y con una integridad Juan Juan es un hombre que no vende la verdad y Juan sabe que gallo tampoco lo va a hacer Juan tiene la confianza de exhortar a gallo en esta manera porque sabe que gallo tiene la docilidad en su corazón de recibir este consejo por parte de Juan sin embargo eso no exime de que lo que Juan tenía que decirle se lo dijo y esto hoy en día a nosotros posiblemente nos costaría mucho o nos sentiríamos ofendidos como que estamos desconfiando los unos de los otros esto muestra nuestra inmadurez y no nuestra madurez como cristianos lo que vemos también en cuanto al recibimiento de esta exhortación por parte de gallo es una madurez en su cristianismo no un niño en Cristo que se ofende por todo sino él está recibiendo el consejo de Dios él está recibiendo esta exhortación que nace y proviene de un corazón que gallo también conoce de su pastor en este caso de Juan y por eso es lo que realmente marca la diferencia en los que somos verdaderos cristianos maduros o los que estamos madurando si hay una diferenciación que marca en cuanto a la madurez entre cristianos esta es una de ellas entre otras muchas que hay como nosotros recibimos el consejo y la palabra de Dios porque si tú y yo estamos viendo que es Dios quien nos está exhortando que es Dios quien nos está corrigiendo que es Dios quien nos está ministrando si tú y yo tenemos esto en mente en nuestros corazones el recibimiento de dicho consejo va a ser aceptado con facilidad sin ningún tipo de oposición y muchas de las veces el error y el resultado de nuestras caídas a veces no digo siempre viene por este tipo de orgullo y autoconfianza a veces cuando nosotros hemos caído cuando nosotros hemos pecado si tú y yo lo pensamos bien viene por este tipo de orgullo por este tipo de autoconfianza porque resistirnos a este consejo o tomarnos esta exhortación como algo que nos ofende no es más que la manifestación de orgullo es como que nosotros tenemos autoconfianza en nosotros mismos es como que damos crédito a la carne es como reconocer que la carne no es tan mala entonces por eso pudiéramos ofendernos pero en verdad nuestras caídas muchas veces como cristianos nuestras vidas cristianas tienen que ver con este origen por medio de no ser maduros y confiar en nosotros mismos y mostrar nuestro orgullo estaba preparando el mensaje me acordaba unas palabras que Pablo enseñando a los corintios en su primera carta en el capítulo número 10 en el versículo número 12 y uno pudiera preguntarse o pudiéramos preguntarnos por qué Pablo escribió estas palabras a aquellos corintios eran cristianos una ciudad de Grecia una iglesia pero es a la iglesia a la cual se dirige el mismo apóstolo Pablo por medio de esta primera carta escribiendo aquí en los corintios y le dice lo siguiente por tanto el que cree que está firme tenga cuidado no sea que que caiga si vemos a gallo que era un hombre que no cayó es porque seguramente que él no estaba creyéndose que estaba firme o que estuviera autoconvenciéndose de que nunca caería esto nos habla de vida en nuestros corazones tener cuidado de no caer es es un buen síntoma preocuparnos porque nosotros pudiéramos caer es algo que debemos de estar haciendo continuamente engañando engañarnos y no pensar en que podemos caer o no estar teniendo cuidado por si caemos o estar mirando como estamos andando esto no sería ser diligentes sino negligentes por tanto el que cree que está firme tenga cuidado no sea que caiga otra de las cosas que muchas de las veces hemos llegado a caer como cristianos o a enfriarnos como cristianos es por lo que el mismo apóstol Pablo enseñó también a esta iglesia en su segunda carta en el capítulo número 13 en el versículo número 5 por la falta de autoexamen de examinarnos a nosotros mismos como Pablo escribió a los corintios para ver si realmente estamos firmes ¿en dónde? en la fe examinaos a vosotros mismos para ver si estáis firmes en la fe a veces lo que la Biblia nos enseña que debemos de hacer es lo que nosotros no queremos hacer y no queremos hacerlo porque estamos prácticamente llevándonos bien con pecados que ya Dios nos perdonó es como que tratamos de llevarnos bien con nuestros antiguos pecados por eso no queremos muchas de las veces autoexaminarnos frente a la palabra de Dios nosotros debemos de tener una vida cristiana donde esto sea algo permanente autoexaminarnos cómo estamos dónde estamos qué estamos haciendo cómo estamos viviendo dónde están nuestros corazones cómo estamos amando a nuestra familia esposa hijos a la iglesia a los hermanos cómo es nuestro servicio la calidad del mismo a quién estamos sirviendo para quién lo estamos haciendo examinaos poneos a prueba dice la Biblia de las Américas poneos a prueba para ver si estáis en la fe examinaos a vosotros mismos entonces la confianza en nosotros mismos a veces ha sido confianza en nuestra propia carne y eso también ha sido la manifestación de nuestros pecados o de una vida orgullosa y arrogante lejos de confiar en nosotros mismos en nuestra carne en el libro de los proverbios capítulo 3 versículo número 5 nos enseña todo lo opuesto y lo que nos está enseñando es que nosotros confiemos en Jehová de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia nuestra propia sabiduría que depositemos toda nuestra confianza en aquel quien es Dios y dice con todos nuestros corazones pero tú ves en proverbios en el capítulo 3 el mismo capítulo el versículo número 7 y nos dice lo siguiente no seas sabio a tus propios ojos teme al Señor y apártate del mal no seamos sabios a nuestros propios ojos la Biblia nos deja claro la Biblia no nos esconde los pecados de todos los hombres de Dios o de cuanto menos cuanto nos deja registrado pero antiguo nuevo testamento uno puede ver yo pensaba la vida de dos personajes uno del antiguo testamento y otro del nuevo testamento cuando nosotros estudiamos la vida del rey David en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel nosotros podemos ver cuál fue el origen por el cual David se acostó con Bexabé no tenemos el tiempo y es mucha la enseñanza larga que conlleva estos dos capítulos pero sin lugar a duda uno de los pecados uno de los orígenes por el cual David llegó a hacer lo que hizo tenía que ver con esta autoconfianza con no estar examinándose en ese mismo momento con estar confiando de que él es el rey siendo tiempos de guerra como la Biblia nos enseña cuando los reyes iban a la guerra y David era un hombre de guerra David es quien escoge quedarse en su lecho en el palacio y es ahí donde ve a Bexabé bañándose verdad y empieza no solamente a desearle a codiciarla sino que prepara una trama para que esta mujer llegue hacia él concibe un niño después muere pero lleva a cabo una serie de pecados que todo tiene que ver con una autoconfianza en sí mismo porque él es David porque él es el rey él cree que tiene derecho verdad y él cree que está por encima él no tiene miedo de caer no él lleva a cabo la acción de lo que su corazón está dictaminando en ese momento y por supuesto son acciones en plural pecaminosas que lleva el desarrollo de este engaño en David mentiras el asesinato el adulterio un sinfín de pecados un conjunto de pecados pero donde empezó en su corazón en tratar de hacer lo que su corazón le dictaminaba en ese momento en llevar a cabo este deseo esta lujuria y eso tuvo sus consecuencias pero los mismos discípulos de Jesucristo si leemos en Mateo capítulo número 26 a veces solamente hablamos de Pedro en esta connotación que vamos a leer pero si tú te das cuenta fueron todos los discípulos Mateo capítulo número 26 versículos 31 al 35 dice después de la institución de la cena del Señor de Jesús cenar con sus discípulos antes de morir esta última cena con ellos dice en el versículo número 31 entonces Jesús les dijo esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí pues escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán pero después de que yo haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea entonces Pedro como vocero respondiendo le dijo aunque todos se aparten por causa de ti yo nunca yo jamás autoconfianza en sí mismo autoengaño superioridad pero no estaba conociendo su carne yo nunca me apartaré Jesús le dijo en verdad te digo que esta misma noche si ni más lejos ni más tarde antes que el gallo cante me negarás tres veces y el versículo número 35 dice que Pedro le dijo aunque tenga que morir contigo jamás te negaré y luego dice todos los discípulos dijeron también lo mismo a veces solamente hablamos de Pedro y estas palabras del gallo en cuanto a la vida de Pedro era específicamente para con Pedro pero el detalle este es un detalle curioso dice que todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo sin embargo Jesucristo mismo le está diciendo lo que iba a acontecer ¿sabe que lo que le está diciendo en ese momento los discípulos a Jesús no se está mintiendo lo que las escrituras dicen de ti no se va a cumplir si tú analizas y no explícitas y implícitamente lo que nos dice no es verdad y más de más de de lo que se vaya cumplido más lejos de que se cumpla lo que te voy a mostrar es lo que yo puedo hacer yo no te voy a negar yo moriré contigo y lo que está apareciendo aquí en escena es el yo ese yo arrogante ¿verdad? ese yo fuerte en sí mismo esa carne esa confianza nosotros sabemos lo que ocurre con Pedro y también con los propios discípulos así que aquí estamos viendo en cuanto a la vida de Juan en cuanto a la vida de Gallo por lo que nos enseña este versículo dos grandes titanes del evangelio tanto el que le está enseñando como el que está recibiendo la enseñanza aquí de Juan hombres que conocían sus límites sus debilidades hombres que sabían lo engañosa que eran su carne tú y yo debemos de saber que nuestra carne es engañosa es débil por eso no debemos no debemos darle lugar como Pablo enseña los efecios a quien al diablo dice ni le deis lugar al diablo no hay que darle lugar porque cada día el tratará como nos enseña el mismo apóstol Pedro dice que él está alrededor de nosotros buscando a quien devorar hoy hablaba con un chico y digo literalmente lo que nos enseña es como león rugiente esta comparativa lo que nos está enseñando con qué ansias con qué ganas se dirige el diablo a nuestras vidas la carne sabrosa para este león rugiente como león rugiente es la carne del cristiano creo que era con Tomás que estamos hablando como un chuletón para el diablo y es esto hablamos este es el chuletón que el diablo busca no debemos de ceder no debemos darle lugar al diablo bajo ningún concepto todos somos débiles pero no todos acudimos al lugar que debemos acudir a solas con Dios cuando debemos de hacerlo y es que a veces es lo que tenemos que hacer acudir en el secreto con Dios y rogar a Dios que nos ayude que nos fortalezca cuando tú y yo entramos en la dimensión de la oración cuando tú y yo entramos en la dimensión de la comunión con nuestro Dios el asunto cambia todo es distinto lo vemos de manera distinta ¿verdad? no llegamos a entrar en la tentación la tentación no podemos evitarla todos somos tentados y Jesús no nos enseña que la tentación no venga a nuestras vidas lo que Jesús nos enseñó es que para nosotros no entrar en la tentación hay dos verbos en imperativo que le enseña a sus discípulos velad y orad para que no entréis en tentación para que no cedamos a las artimañas del enemigo antes estaba leyendo el capítulo número 12 en cuanto a lo que es del capítulo 12 de Romanos que nos está hablando el mismo apóstol Pablo desde los deberes del cristiano y curiosamente el último versículo del capítulo número 12 que Pablo está enseñando a los cristianos en Roma en el versículo 21 dice no seas vencido por el mal sino vence con el bien el mal a cristianos el mal nos puede vencer no imites lo malo no te expongas al mal no llegue ni siquiera a tratar de considerar si lo que Diótrefe se había hecho estaba bien o estaba mal no estaba reprobado por Dios por eso cuando la Biblia habla de que no imites lo malo esa palabra en el griego es la palabra mimetes y viene de mimo es imitar ¿verdad? algo o alguien no imites lo malo Jesús es quien contrastaba con los que son y no son de Dios en sus días con la diferenciación de los oídos es curioso leí ante en Juan capítulo número 8 cuando Jesús está tratando el asunto de los líderes religiosos de su época del judaísmo y los fariseos y los discípulos y uno está leyendo y uno puede ver en el versículo número 47 en el evangelio de Juan como Jesús marca la diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios tiene que ver con los oídos por eso dice el que es de Dios escucha las palabras de Dios el gallo estaba escuchando las palabras de Juan gallo era de Dios por eso vosotros dice no escucháis porque no sois de Dios y es curioso pero esto trata con nuestros oídos escuchar entre los que escuchan el consejo de Dios y la enseñanza de Dios en este caso la advertencia la exhortación de Juan hacia Gallo es recibida es escuchada y es obedecida porque vemos a un hombre que es de Dios pero pudiéramos tener el mismo principio la misma enseñanza frente a otro hombre que no es de Dios como diótrefes y no lo haría ni siquiera lo escucharía ¿por qué? porque no es de Dios pero el que es de Dios está atento a las palabras de Dios el que es de Dios no está en una reunión de manera pasiva el que es de Dios no se va a sentar aquí simplemente a pasar el tiempo el que es de Dios va a buscar que Dios le hable ¿verdad? en situaciones en nuestro trabajo en todo cuanto pudiéramos estar haciendo durante el día vamos a tratar de ver a Dios en todo porque el que es de Dios busca que Dios mismo sea quien le hable a su propia vida pero el que no es de Dios no le preocupa nada de esto puede estar aquí o no estar aquí y alguna de las mentes en esta noche de los que estamos aquí pudiéramos si pudiéramos ver y a veces hemos dicho y poner lo que está pensando en este momento sería algo inclusive vergonzoso pero el que es de Dios trata de escuchar a Dios trata de dirigir sus oídos a la palabra le preocupa ¿verdad? que Dios le hable quiere escuchar la voz de Dios porque quiere obedecer a Dios y Jesús decía también en cuanto a los que no son dices porque no escucháis no tenéis oídos para oír mi palabra por eso es importante lo que nosotros estamos viendo en cuanto a lo de imitar a Dios como dice en el versículo número 11 amado no imites lo malo sino lo bueno amado imita a Dios gallo imita a Dios no imites a diótrefes gallo sigue imitando a Dios sigue llevando a cabo el ejemplo que Cristo nos ha dejado y aún inclusive dice que sus propias pisadas para que nosotros las sigamos ten en mente el carácter de Cristo Pablo cuando escribe a los Efesios capítulo 5 en el versículo número 1 y versículo número 2 sed pues imitadores de quien de Dios imita lo bueno no imites lo malo gallo esto pudiera ocurrirte en alguna etapa de tu vida en algún tiempo en el que tú pudieras confiar en tu propia carne en algún tiempo en que tú y yo pudiéramos confiar en nuestra propia carne pudiéramos imitar lo malo lo que no corresponde a Dios lo que no es correspondiente a su carácter sed pues imitadores de Dios como hijos amados que importante es que cuando aquí Pablo está escribiendo a los Efesios desde la prisión de Roma en una casa alquilada está enseñándole que imitéis imitada a Dios pero hacerlo como hijos amados porque si no es como un hijo amado ese hijo no va a imitar a su padre si hay algo que podemos ver nosotros en los hijos hijos que tratan de imitar a sus padres son padres que son padres que triste es ver en la persona de un hijo o una hija que no quiere saber nada de los pasos de dicho padre o dicha madre pero que bueno verdad cuando dice no voy a imitar a mi padre voy a ser quiero ser como mi padre quiero seguir el ejemplo de mi padre oye eso es bueno porque nosotros estamos tratando de presentarla a Cristo no es a nosotros pero lo que están viendo nosotros es es a Cristo y dice en el versículo número dos y andad otra vez se usa este verbo en amor todo cuanto nosotros hagamos y digamos y nos movamos tiene que estar basado en un andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma imitar lo bueno es imitar a Cristo es hacerlo bueno es hacerlo correcto Pablo contrasta a los verdaderos de los falsos cristianos cuando escribe aquí mismo en el capítulo número 4 los versículos 20 y 21 pero vosotros pero vosotros pero tú gallo no habéis aprendido a Cristo de esta manera contrastando aquellos cristianos con los que eran verdaderos cristianos con los que no lo eran que estaban teniendo dureza en sus corazones gente que estaban teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos había pero dice que la causa era por la dureza de sus corazones pero me gusta verdad cuando llegamos al versículo número 20 dice pero vosotros no habéis aprendido vosotros no habéis sido enseñado de esta manera vosotros habéis aprendido de Cristo y es que lo que Juan le está enseñando a Gallo es el ejemplo no de Juan sino de Cristo imita lo bueno es imitar a Cristo dice en el versículo número 21 si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él pero dice conforme a la verdad que hay en Jesús que solamente encontramos en en Cristo entonces Diótrefes hacía lo malo porque no había conocido a Dios Gallo hacía lo bueno porque él sí había conocido a Dios entonces lo que Juan está recordando aquí a Gallo es que no olvide este principio que siga imitando lo bueno sigue imitando a Dios amado no imites lo malo sino lo lo bueno el ejemplo en este caso de Diótrefes no era digno de ser imitado por esa razón Juan le recuerda que no se debe reproducir lo que no es bueno no se debe de copiar no se debe de imitar aquello que no corresponde al carácter de Cristo aquello que no es bueno no se debe de multiplicar no se debe de imitar o reproducir esto es lo que Juan tiene en mente no imites no hagas hay un salmo el salmo 143 en el versículo número 10 donde David es un salmo de David orando a Dios dice Señor enséñame a hacer tu voluntad enséñame a hacer lo correcto no a saber con respecto a tu voluntad ahí aparece un verbo hacer enséñame a hacer tu voluntad pero David dice porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me sustente en tierra de rectitud nosotros podemos como hijos de Dios decir lo mismo que David oró a Dios Señor enséñame en esta noche enséñame mañana a hacer tu voluntad y podemos dirigirnos a él como nos enseña Romanos 8 porque somos hijos adoptivos de Dios por causa del hijo de Cristo entonces podemos dirigirnos y clamar a él inclusive Abba Padre y podemos hacer este robo enséñame a hacer no a saber hacer tu voluntad quiero imitarte a ti quiero hacer lo correcto lo bueno el salmista también decía en el salmo 111 versículo número 10 que buen entendimiento tienen todos los que practican todos los que hacen cumplen tus mandamientos la enseñanza ejercida la enseñanza practicada la vivencia de lo que sabemos es la confirmación y la seguridad de que somos lo que somos porque ahora hacemos lo que corresponde a Cristo Jesús Jesús dijo en Juan capítulo 13 versículo número 7 bienaventurado sois si realmente hacéis lo que yo os digo nuevamente aquí se usa este verbo si hacéis si imitamos lo que es bueno lo que corresponde a él cuando simplemente tratamos de hacer cosas sin ser cristiano este es el error más grande que pudiéramos cometer esto enseña la religión esto lo que la palabra religión proviene del latín es una palabra ligar cosas pero si nosotros hacemos sin haber nacido sin ser cristianos simplemente estamos haciendo obras pensando que por medio de esas obras nosotros vamos a llegar a hacer lo que Dios quiere que seamos y es a la inversa primero nacemos de nuevo primero somos cristianos y después posteriormente hacemos lo que Dios nos enseña en su palabra ahora podemos como hemos dicho señores enséñame a hacer tu voluntad entonces es importante que entendamos que primeramente es ser verdaderos cristianos para poder hacer aquellos o aquello que Juan también nos está enseñando aquí en cuanto al ejemplo de Gallo pero que también debemos en distintos lugares por las escrituras tú puedes ver en Efesios capítulo número 2 versículo número 10 como el mismo apóstol Pablo enseña porque somos hechuras creados en Cristo Jesús para buenas obras de las cuales dice que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ahora podemos andar y hacer esas buenas obras pero el contexto que nos enseña que ahora somos que somos salvos porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios sino es por obra para que nadie se gloríe cristiano y ahora somos hechuras y ya creado en Cristo Jesús para buenas obras de las cuales Dios preparó de antemano la evidencia de lo que somos salvados por gracia y ahora vamos a andar en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que no solamente tengamos conocimiento de ellos sino que tengamos practicidad de lo que somos de ser cristianos verdaderos lo vamos a dejar aquí para no meternos en el versículo número 12 como digo no nos iba a dar tiempo pero porque creo que es importante esta exhortación personal que Juan está dando aquí a Demetrio amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios es importante que a la hora de estudiar este versículo debe de compararse lo que se repite lo que se contrasta es la única manera de poder ver con claridad lo que nos está enseñando y lo bueno corresponde a Cristo eso me gusta hacer verdad se coge tú pones un versículo contrasta pone en paralelo hacia donde está enseñándonos el texto el que hace lo bueno corresponde a Dios corresponde a Cristo el que hace lo malo no corresponde a Dios no corresponde a Cristo el que hace lo bueno en este ejemplo quien es gallo el que no hace lo bueno corresponde a Dios y es dentro de este contexto de un preámbulo que Juan lo usa para hablarnos ahora del buen testimonio del tercer personaje y último que veremos de esta tercera carta de Juan que es la vida de Demetrio que en un solo versículo que se menciona vamos a ver la gran enseñanza que también encontraremos en el versículo número 12 amén Música Gracias por ver el video.